Gracias, Víctor, por conectarte conmigo. Les decía a nuestros amigos que, bueno, tú tuviste la desagradable experiencia de haber estado un tiempo recuido en el helicoide, un tiempo que definitivamente marcó tu vida, ¿no, Víctor? Sí, totalmente, totalmente. Fueron cinco meses en el helicoide. El helicoide es el centro de tortura más grande de América Latina. Yo duré 129 días allí detenido. Fue arbitrariamente detenido en el año 2018, enero de 2018 hasta junio del mismo año. Allí me detienen, ya que el gobierno dice que yo había creado una célula terrorista financiada por Estados Unidos, cuando la verdad era que yo tenía una ONG en la que trabajábamos en jóvenes que estaban en situación de calle. Y a raíz de eso, bueno, te detuvieron, sin argumento alguno, te dejaron preso todo este tiempo allí en el helicoide. Y claro, tú dices que el helicoide es un centro de tortura. Sé, bueno, no eres el único que lo dice. Hay testimonios que también así lo evidencian. Pero, ¿te torturan por qué, Víctor? Yo siempre me he preguntado eso. ¿Cuál es la idea, la intención de la tortura? Tratar de buscar que digas, que nombres a otras personas que puedan tener quizás, no sé, alguna importante figuración dentro de la vida política del país. Sí, yo creo que, bueno, lo primero es que es un proceso sistemático. Lo que significa es que todo se hace de manera reiterada. En Venezuela, la tortura es una política de Estado. Entonces, el gobierno te tortura para mantenerse en el poder. Y esa es como la primera razón. Si yo torturo, yo tengo más posibilidades de estar en el poder. ¿Por qué? Porque la tortura tiene dos funciones. Una, inculpar a otros inocentes, inculpar a personas que no han cometido ningún delito en alguna supuesta acción que va en contra del sistema que está en el poder. Y ellos te obligan a través de la tortura a hacer eso. Y lo otro es justamente generar silencio y miedo a los que siguen afuera, a los que quieran protestar, a los que quieran manifestar que disienten sobre quienes están en el poder. Y un poco la política es eso. Recuerden que es un régimen autocrático cuya base se alimenta de eso, ¿no? De generarle miedo y generarle terror a la población. Y todo el tema de la tortura propiamente que se comete tanto en el helicoide como en otros lugares, como por ejemplo la DGCIN, como por ejemplo los 17 centros clandestinos que hay en Caracas, según la misión de Naciones Unidas que investigó sobre ello, es de forma sistemática. O sea, cualquier persona que esté en Venezuela puede llegar a ser torturada por el régimen de Nicolás Maduro. Ahora, si esto es un centro de tortura, Víctor, que incluso quiero hablar ahora un poco cerca de una experiencia que ustedes han presentado llamada realidad del COVID, ya vamos a hablar de eso. Pero sí me gustaría, porque está justamente en el tapete, digamos lo que es noticia hoy, el hecho de que varios familiares, incluso personas como tú que estuvieron presos allí en el helicoide, han exigido a la CAF, que realiza todos los años este emblemático maratón, le han exigido eliminar de sus afiches de la propia medalla la figura del helicoide, que realmente no representa a Caracas, más bien representa, entiendo, este centro de tortura, ¿no? Sí, la CAF argumenta en sus medios que los lugares emblemáticos arquitectónicos por donde pasa la carrera, ellos lo enaltecen en el maratón, este maratón que es tan importante para los venezolanos, o sea, hay gente que va del exterior a correr la carrera CAF, o sea, como que este maratón tiene mucho sentido para las personas, y la petición concreta es que no se puede reivindicar un centro de tortura, o sea, no se puede reivindicar un centro de tortura, ahí está Rocío San Miguel, que es una de las últimas prisioneras políticas, defensores de derechos humanos, la tienen allí en un centro de tortura, está el defensor de derechos humanos, Juan Tarazona, está Wilber, que tiene una boleta de descalceración, Wilber Vázquez, y el régimen no ha querido sacarlo, entonces, en un lugar donde se tortura de manera sistemática, no se puede, bajo ninguna circunstancia, exaltar, y muchísimo menos, normalizar, como que si allí no pasara nada, allá hay más de 70 presos políticos, entonces, la petición es que no se reivindique un centro de tortura, a través de una plataforma deportiva, porque eso al final del día sería normalizar la tortura que está en el país, entonces, la petición es muy concreta, nosotros entendemos que no es una intención de CAP poner allí el lugar como una exaltación, y su argumento es arquitectónico, pero la realidad del país es otra, la dinámica es otra, y allí están torturando, entonces, no se puede pasar, y como diríamos muy engrollito, fingir demencia, ante una situación como lo es la tortura, y al final del día, aquí no podemos, ante la tortura que tiene que ser repudiada por todo el mundo, repudiada por todo el mundo, no podemos hacernos los ciegos ante las personas que están pidiendo auxilio, o sordos ante los gritos de desesperación y apoyo que están pidiendo las personas. Claro, porque en medio de, entiendo perfectamente el argumento de la CAF, pero al final sí, es un símbolo que no representa a nuestro lugar. El helicóptero es un símbolo de tortura, es el centro de tortura más grande de América Latina, está mostrado en investigaciones, hay cientos de miles de testimonios, se llevan presos todo el que piense distinto, pasa por ahí y lo manifiesta, entonces no podemos reivindicar la tortura que hay en el país, como si allí no estuviera pasando nada. De hecho, es en el kilómetro 13 de la carrera. ¿Qué pasa? Como pasamos por el kilómetro 13 como que si no estuviese pasando nada. Este es el mensaje a la CAF. Claro, es como que si corrieras y hicieras así. En el kilómetro 13, tu carrera está reivindicando un centro de tortura. Sí, sí. Víctor, no fue nada fácil estar allí en este centro. Y vivir lo que tú viviste. Yo te preguntaba, bueno, ¿por qué nos torturaban? Mucha gente aquí se preguntaba. Lo que pasa es que, claro, disculpe que no es la primera vez que yo he entrevistado a Víctor. Y ya Víctor nos contó en algún momento todo lo que vivió allí y cómo logró salir de allí. Te preguntan, gente que está conectada y que no conoce tu historia, ¿cómo lograste salir de este centro, Víctor? Mira, en Venezuela los presos políticos muchas veces son usados como figura de cambio. El régimen autocrático que hay en Venezuela, Nicolás Maduro, Delsi, Diosdado, quienes meten a la gente presa porque son responsables individuales los que detienen, te detienen para luego emplear una negociación y así seguir manteniendo poder. Por ejemplo, vimos uno de los últimos escenarios donde a través de concesiones particulares liberaron a unos presos políticos norteamericanos que fueron detenidos arbitrariamente por algunas concesiones económicas y por un delincuente como lo fue Al-Sahab. Ellos necesitaban generar ficha de cambio. Así fue en mi caso. Yo salgo porque Maduro le pide a partidos políticos que lo reconozcan como presidente en el año 2018 cuando las elecciones fueron 100% ilegítimas y así fue que liberaron a un grupo de presos políticos que muchas veces se deciden aleatoriamente, otras veces se deciden por negociaciones puntuales. Pero bueno, tuve la suerte porque nunca tuve un proceso jurídico normal. De hecho, mi sentencia me la daba un oficial del SEBIN antes de yo salir del helicóptero. Un oficial del SEBIN ya me estaba diciendo todo lo que yo no podía hacer, no me lo está diciendo un juez. Entonces, la policía política del Estado junto con el Estado son los que definen cuáles son esas formas y mi negociación fue el reconocimiento de unas elecciones ilegítimas. Pero va a depender del contexto del país, va a depender de la movilidad que haya en el país para que el régimen establezca este proceso de negociación. Luego de eso, muy brevemente, me escapé de Venezuela porque no podía salir del país, no podía dar declaraciones en medios, no podía tener redes sociales y me tenía que presentar cada cierto tiempo en los tribunales penales como que si yo hubiese sido un delincuente. Y eso me obligó a escaparme. Y bueno, luego de eso me fui a Argentina, donde tengo estatus de refugiado. ¿Y eso ya hace cuántos años? Esto fue en el año 2019. Decidí salir de Argentina en mayo de 2019. Entonces ya tengo alrededor de cinco años fuera del país. Ahora, pero esto quedó en ti. Quiero decir, lo que viviste allí en este lugar, en el helicoide. Yo tuve la oportunidad de vivir la experiencia, esta experiencia que ha sido montada con inteligencia artificial a través de unos, digamos, unas gafas de estas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Unos lentes de realidad virtual. Exacto. Las lentes de realidad virtual, donde puedes observar y vivir de alguna manera, de alguna manera, la experiencia que vivieron personas como Víctor y otros que han pasado por... Y que gracias a Dios han sobrevivido de este hecho. Sobrevivido, digamos, porque esto nunca se olvida, ¿no, Víctor? No, no, yo creo que es una experiencia que sin duda alguna te cambia la vida. Es una experiencia que te marca la vida. Yo creo que antes de la cárcel no dimensionaba el daño de los que eran capaces, no solamente porque fui torturado físicamente, sino que el trauma o el daño psicológico que esto genera es muy fuerte. Y hay que recordar que hoy en Venezuela hay alrededor de 250 presos políticos. Entonces, a medida que se lleven a un preso político, eso te sigue afectando. Tú no puedes hacerte el ciego ante esta situación que es arbitraria. Tú sabes que cada vez que se llegan a un preso político, es muy posible o que lo torturen o que lo desaparezcan. Rafa de San Miguel la desaparecieron forzosamente. Entonces, es una constante que está en ti. Yo tuve que pasar por un proceso psicológico bastante exhaustivo. Esto no significa que ya yo o superé o que ya yo me curé o que ya yo... No, bueno, es un proceso que sin duda alguna te marca la vida porque justamente parte de la naturaleza de esto es poder destruir lo más íntimo de tu ser, tu mente. O sea, como que esto está diseñado así. Sin embargo, luego de dos años, ya yo sintiéndome un poco mejor, decidí junto a otras 30 personas que estuvimos arbitrariamente allí detenidos. Estamos hablando de menores de edad, cosmetólogas, bailarinas, policías, diputados. Nos unificamos y recreamos de manera inmersiva el lugar donde estuvimos detenidos. Entonces, creamos una experiencia virtual que cuenta cómo vive un preso político en Venezuela a través de nuestras experiencias. Es una experiencia que dura alrededor de 25 minutos y allí las personas pueden, a través de esta tecnología, dimensionar muchísimo más y empatizar muchísimo más cómo vive un preso político, ya que, bueno, no soy yo explicándote cómo era la celda en la que yo estaba, sino que eres tú en un momento, en unos minutos, viendo cómo vive un preso político. Y lo interesante de eso no es que tú te sientas allí y muchísimo menos te vas a sentir torturado, sino que vas a empatizar un poco más cuáles son las condiciones en las que están hoy los presos políticos. En ese sentido, yo creo que el uso de las herramientas tecnológicas también funcionan para poder combatir o seguir denunciando estas acciones que estos regímenes autocráticos cometen de forma sistemática. Bueno, de hecho, como yo decía, como te decía, Víctor, y te comento, amigo, yo tuve la oportunidad de vivir esa experiencia de colocación. Es desesperante, ¿no? Es desesperante lo que uno ve allí, lo que uno evidencia allí. Y efectivamente, como tú comentas, pues yo no estoy... Al colocarte los rentes no es que te vas a... No es que vas a sentir que te torturan, sino que vas a ver lo que ellos quizás, de alguna manera, vivieron, sintieron, dónde estuvieron, los lugares por los cuales se fueron llevados, cómo se realizaban estas acciones dentro de este lugar del helicoide. Y le estoy sincero, o sea, y bueno, se lo comenté a Víctor en su momento, le dije, de verdad que sí, da mucho, no miedo, da pánico. Uno queda frío al sentir y vivir lo que ustedes vivieron. Y uno no lo está viviendo en carne propia. Por eso es que uno dice, wow, de verdad que es tan... Uno ve esto como que tan lejano, ¿sabes, Víctor? El que no lo entiende, o quizás no ha hablado con ustedes que han vivido todo esto. Uno lo ve tan lejano que cuando te sumerges en ese mundo, dices, wow, Dios mío, qué duro ha sido para tantos venezolanos tener que vivir esta situación y que uno no haya que hacer. O sea, al final, uno dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Mira, yo creo que lo peor que le puede pasar a un preso político es que lo olviden. Yo creo que... y eso es lo más fácil. ¿Por qué es lo más fácil? Porque todo está diseñado para desgastarte, todo está diseñado para que tú no sigas, todo está diseñado para desmoralizarte. Te inventan cualquier cuento y de repente ya nadie quiere trabajar contigo porque sale alguna teoría cuyo enfoque está orientado a desmoralizarte o a seguir haciéndote daño, porque el proceso de revictimización que ejercen a veces puede ser inclusive hasta más fuerte. Entonces, yo creo que lo primero que es no seguir haciendo silencio. Yo creo que es no normalizar esta situación. Por ejemplo, mucha gente que dice, yo estuve aquí en Venezuela y me da miedo decir algo. Bueno, pero hay 250 presos políticos donde algunos... O sea, hay un caso, por ejemplo, la mamá tiene 89 años, él está preso en el helicoide, la mamá tiene 89 años y no se puede movilizar a Caracas, no tiene nadie que lo visite porque los otros estuvieron que ir del país. Bueno, visiten a un preso político o busquen una organización que trabaje con derechos humanos y presos políticos y pregúntenle, ¿qué puedo hacer? ¿Le puedo mandar un día de visita a una comida a un preso político que no tiene quien se la lleve? Esas son acciones que funcionan. Quienes están afuera, bueno, pueden hacer un tuit. Quienes están en ambientes diplomáticos, bueno, mira, en Venezuela hay una política de tortura, hay que necesitar hacerlo. Somos muy pocos, muy pocos, muchas veces que estamos haciendo esto. Entonces, la idea es seguir sumando voluntades. Una denuncia, un tuit ayuda. Así como el gobierno detiene a una persona por hacer un tuit, un tuit ayuda para incrementar la presión para que liberen a los presos políticos. Y eso no hay que subestimarlo. Y hay que entender el cansancio. Hay que entender que las personas tienen que seguir con su vida. Yo he seguido con mi vida. Yo ahorita estoy abocado a este proyecto, pero también estoy trabajando en un emprendimiento. Yo salgo a la calle. Yo tengo una vida también fuera de esto. Sin embargo, no normalicemos una situación, sobre todo no normalicemos una situación donde los presos políticos son de los venezolanos principalmente. Y muy tristemente, porque en Venezuela cualquiera puede ser un preso político. Y no solamente eso, sino que el venezolano no está seguro ni siquiera fuera de esa frontera. Entonces cualquiera puede ser un preso político. Y además de ello, las razones, en muchos casos, porque las personas estaban allí detenidas, era por simplemente querer democracia y querer un país libre. Entonces yo creo que solidarizarse, empatizar con esto puede agregar mucho valor a sentir que estamos haciendo algo. Porque a veces sentimos que no estamos haciendo nada, pero también saber que hay una persona que lastimosamente, bajo unos barrotes, le están destrozando la vida y que a veces el silencio contribuye a que eso se exacerbe. Impactante, sobre todo cuando uno conoce y ve este tipo de, por lo menos esta actividad como tal, y escucharnos a ustedes hablar de cómo salir adelante, cómo volver a creer, cómo continuar con tu camino. Tú dices que hoy día eres emprendedor, estás buscando como que, bueno, efectivamente, seguir tu vida. Y es normal, tienes que seguir tu vida. Pero fíjate tú, o sea, ocurren hechos como recientemente ocurrido en Chile. Entonces tú dices, wow, realmente uno no está seguro en ningún lado del mundo. Completamente, completamente. Lo que pasó en Chile fue atroz. Yo creo que a todos nos conmocionó. Yo creo que quienes estamos en el exilio, principalmente por razones políticas, nos sentimos vulnerados. Pero vuelvo, con la intencionalidad. Yo tengo un amigo que admiro mucho y él dice que esto no nos sorprenda, porque para eso está diseñado este régimen. Entonces, este fue como un paso atrás de decir, sí, estoy vulnerado, pero bueno, así sea con vulnerabilidad, tengo que alzar la voz y lo que tengo que hacer es cuidarme más. Sí. Creo que se nos fue la señal, Víctor. Aquí está, ok. Vamos a ir, bueno, concluyendo. ¿Hasta dónde ha llegado esta actividad que ustedes han realizado, la realidad virtual, de esta realidad del ICOIDE? Sé que se la han mostrado incluso a funcionarios de importantes organismos internacionales. Pero el objetivo de ello, aparte de que algunos vivamos esa experiencia, es cuál, Víctor? Sí, nosotros tenemos como dos líneas de acción. Una línea de acción va orientada a seguir visibilizando y sumando voluntades a esta causa. O sea, nosotros tenemos una petición muy concreta y es exigir que se cierren los centros de tortura y se liberen a todos los presos políticos. Eso es, nosotros hicimos esto para exigir que se cierren todos los centros de tortura y se liberen a los presos políticos. En ese sentido, vamos a universidades, a eventos organizados de manera internacional en pro de los derechos humanos. Entonces, eso es como nuestra línea donde todo el tiempo estamos visitando lugares, sobre todo grupos juveniles, para que conozcan y reconozcan la forma en la que vive un preso político y además se sumen a denunciar esta situación. Eso por un lado. Y por otro lado, vamos a las personas que toman decisiones. Que los tomadores de decisiones puedan ver esto y puedan sensibilizarse muchísimo más. El año pasado nosotros tuvimos la oportunidad en estas dos líneas de visitar 20 países y presentar el proyecto. Hemos estado en la Corte Penal Internacional, hemos estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos estado en el Consejo de Derechos Humanos y nos hemos reunido con personas que toman decisiones. Estamos trabajando principalmente por buscar que sigan las investigaciones a estas atrocidades que se han hecho. Hemos estado en conversaciones con otras personas que toman decisiones para ver la experiencia y presentarles concretamente cuál es nuestra petición, que es exigirle a Maduro, que tiene las llaves de la cárcel, que libera a los presos políticos. Entonces, eso es lo que estamos trabajando. Hay cosas muy concretas que no se pueden decir por seguridad, pero es simplemente seguir y denunciar e insisto, seguir avanzando y que se sumen voluntades. No subestimemos el poder que tenemos de agregar valor a una causa que más que noble es necesaria. Así es. Y como, pues, tomando en cuenta lo que es noticia hoy, el tema de no normalizar tampoco esta situación, pues no es normal tener un centro de torturas. En tu ciudad capital como si nada pasara. Sí, sí, sí. Gracias, Víctor. Gracias por tu testimonio. Gracias por permitirme conversar contigo. Gracias por conocer un poco más acerca de esta situación. Gracias porque eres, de alguna manera, pues, la imagen de muchos presos políticos, de lo que han vivido muchos de estos presos políticos, que hoy, gracias a Dios, pueden contarlo. Algunos no. Pero, bueno, eres eso, ¿no? Una voz viviente de eso que se ha vivido allí. Así que gracias por permitirme esta conversación. Que Dios te bendiga y te guarde también. Amén. Y no nos vamos a callar. No nos vamos a callar. Así es. Dios te bendiga. Hasta valentía, hermano. De verdad. Hasta luego. Palacios. Gracias a ti, Sergio. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.